Queremos hablar de un tema que le interesa mucho a nuestro público, en especial al femenino. Cómo amamantar a los hijos, cómo criarlos y también cuánto regalonearlos. Hay que poner límites, cuánto. Bueno, esta Semana Internacional de la Lactancia se estaban realizando diferentes actividades en nuestro país y nos visita acá en el estudio el pediatra catalán y experto en crianza con apego, Carlos González, a quien le damos la bienvenida aquí al canal 24 horas. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha tenido un día bastante extenso, se podría decirlo, de contar que lo había visto en la mañana acá con Mauricio Bustamante y la Consuelo Saavedra. En esta visita que usted está realizando en nuestro país, lo trae, de hecho, Nacimiento y Crianza, esta organización fundada por la psicóloga Leslie Power. Queremos comentarle y hacer una conversación donde también vamos a integrar a nuestros televidentes. Ustedes nos pueden enviar preguntas, si desean, a través de las redes sociales para Carlos González. Algunas madres que amamantan a sus hijos se sienten esclavas. ¿Nos podría explicar por qué se produce esa sensación? Se sienten esclavas de dar leche, ¿cierto? Pues no sé, es un misterio, porque yo las que conozco están muy contentas. ¿Sí? ¿No hay una sensación como de tener que cumplir muchas veces? Bueno, quizá el problema sea que a veces a las madres se les ha dicho que sigan un horario rígido, que den el pecho 10 minutos de cada lado, cada 3 horas. Y claro, eso sí que es muy esclavo, estás todo el día pendiente del reloj. Si el niño llora, tienes que huirlo y llorar durante media hora porque todavía no le toca. Pero cuando se da el pecho de demanda, pues es una cosa muy sencilla, muy fácil. Puedes ir a cualquier lado con el niño sin preocuparte, no tienes que llevar nada. Es una cosa práctica y cómoda. Sí, entonces no hay que poner estos límites, estas reglas, estos horarios que muchas veces se recomiendan. No, no, en absoluto, esos horarios solo sirven ahí sí para esclavizar a la madre. Solamente. Y ahí viene lo que le decía yo al principio. Yo supongo que debe ser eso. La lactancia. La lactancia es fundamental, lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el vínculo también? Es algo que es tan fundamental como la lactancia. Bueno, todos los niños tienen un vínculo y todos los niños establecen una primera relación de apego habitualmente con su madre. Pero son cosas distintas, ¿cierto? Vínculo y lactancia. Sí, claro. Ya, bueno, para dejarlo claro. No, porque, a ver, todos los niños tienen apego. Es que a veces se habla de eso, que si crianza con apego, todos los niños tienen apego, es que no pueden no tenerlo. La mayoría de los niños tienen un apego seguro, pero también hay un 20-30% de niños que tienen apego inseguro. Ahora, se puede tomar el pecho y tener un apego inseguro. Y se puede tomar el biberón y tener un apego seguro. El apego seguro se desarrolla cuando el niño confía en que sus necesidades serán atentidas. Es decir, que si llora le consuelan, que si necesita algo se lo dan, que si le pasa algo se preocupan por él. Cuando el niño ve que le ignoran, pues se desarrolla un apego inseguro, no sabe si le van a atender o no. Hay una consulta que está llegando a través del Twitter que le preguntan, ¿tiempo de calidad o cantidad para los hijos? Las dos cosas. Es decir, a ver, claro, esta discusión parte de la falsa premisa de que aquellos padres que dedican a sus hijos mucho tiempo, será tiempo de mala calidad. Pero eso está por demostrar. Entonces, si yo dedico a mis hijos mucho tiempo, como mínimo será de la misma calidad que el de cualquier otro. Y encima es más tiempo, pues mejor todavía. No hay que poner más énfasis en uno versus el otro. O sea, no vale la premisa de estar más tiempo con un hijo si ese tiempo no se le da el verdadero espacio y la verdadera atención. Bueno, es que quizá ha habido una confusión con esto. Arrastrados por esta falsa discusión de que si el tiempo de calidad, algunos padres quizá han pensado que todo el rato que estás con tu hijo has estado haciendo cosas. Ahora a los bebés a veces pretenden hacerles estimulación y hacerles cosas raras. A ver, los niños necesitan que estés a ratos realmente por ellos, mirándoles, hablándoles, cantándoles, haciéndoles cosas. Pero también necesitan que sus padres estén allí. Todo el rato. Lo que no puede ser es a un niño pobrecito estarle intentando estimular todo el rato porque el pobrecito tiene que dormir. Doctor, usted tiene unos libros. Dice, Bésame mucho, Cómo criar a tus hijos con amor, la calidad versus cantidad que yo de cierta manera he hablado. Este me llama la atención, Carlos González, Mi niño no come. Y es ahí donde yo quiero tomar la siguiente pregunta. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, una pataleta en un supermercado, en la casa? Hay que poner límites. ¿Qué es lo que recomienda usted según su experiencia? A ver, es que esto de los límites... Consejos para prevenir y resolver el problema, que el niño no coma. Bueno, lo del que no come, la pataleta es distinta. Ya, vamos por parte. La pataleta es normal en niños pequeños. Los niños pequeños tienen rabietas. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque no tienen conocimientos, porque son inmaduros, porque no saben comportarse adecuadamente. ¿Y cómo se solucionará eso? Pues con el tiempo irán aprendiendo. Lo que no es admisible es que los adultos tengamos pataletas. Entonces, lo que no puede ser es que porque un niño pequeño de 2-3 años tenga una pataleta, que a su edad es normal, los padres empiecen a gritar, a enfadarse, a castigar, a tener la pataleta de adulto. Claro, pues bueno, tu hijo tiene pataletas, sí, vale, y se hace caca encima, y cuando era pequeño no caminaba, y le babea, sí, son cosas que hacen los niños. Pues entonces, ¿qué tienen que hacer los adultos? Pues tener paciencia, mostrar cariño, y cuando conoces a tu hijo, pues muchas veces sabes qué trucos diplomáticos puedes hacer para evitar algunas de las pataletas. ¿Sirven los castigos? Absolutamente para nada. Está en out, las duchas frías, medias casi de... ¿Ah, todavía se hace eso? Sí, en algunos casos sí. Madre mía. Más que formarse de forma. Los castigos no sirven absolutamente para nada. Pero es muy común, usted lo sabe. Sí, sí, es muy común. Bueno, ahora se ha puesto de moda castigos originales, como el sillón de pensar y otras cosas. Sí, que se ocupan en algunos jardines. Sí, bueno, tengo una amiga psicóloga, psicóloga infantil, que se ha dedicado a recoger respuestas que dan los niños ante lo del sillón de pensar. Me contó algunas muy divertidas. Un niño, no sé si de 4 o 5 años, que le dijo a su profesora, no se preocupe señorita, yo ya sé pensar de pie. Así es la respuesta del niño. Me llamaba la atención una respuesta que usted dio, doctor, en la mañana, cuando hablaban de la lactancia. Y le preguntaron hasta qué momento se recomienda. Y usted dijo 2 años. 2 años, un niño que tiene hasta dientes. Sí, claro. Bueno, tiene desde los 6 meses. Puede ser peligroso. Suelen morder un poco cuando le salen los primeros dientes. Yo creo que el niño, en realidad, hace lo mismo de siempre. Lo que pasa es que cuando no tenía dientes no dolía. Claro, al tener dientes, el niño tiene que aprender a mamar de otra forma más suave. Y normalmente, pues, aprenden en un par de semanas. Pero es ahí, al primer diente, cuando suele ser el problema. A los 2 años ya saben perfectamente cómo mamar sin morder. Usted hablaba de los suplementos también, de no hasta cierta cantidad de meses solamente sea la leche materna y no mezclarlo con los famosos suplementos. No, bueno, lo que se recomienda es hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva. Exclusivo. Exclusiva, es decir... Nada de agua. Ni agua, ni pollo, ni arroz, ni papillas, ni purés, ni nada. Hasta los 6 meses solamente pecho. A partir de los 6 meses es cuando se empieza a ofrecer a los niños otros alimentos. Que normalmente lo más fácil y más práctico es ofrecerles los mismos alimentos que comen los padres. Mira, acá hay una pregunta interesante. No la tengo en el tablet porque me la hizo en la otra cuenta de Twitter que tengo. Pero Karen le pregunta cómo tratar la llegada de un nuevo bebé. La lactancia. ¿Cómo se enfrentan con el hijo mayor? Bueno, a ver, depende un poco de la edad que tenga el hermano mayor va a ser su reacción. Porque muchos niños durante el embarazo se destetan. En parte porque ya tienen una cierta edad, porque si ya basta por el segundo es que el mayor ya tiene un tiempo. En parte porque durante el embarazo la cantidad de leche disminuye mucho. Y en parte porque a muchas madres los pezones les duelen a la mitad del embarazo y claro, ponen mala cara. Y entonces entre una cosa y otra el niño pilla el indirecto y deja de mamar. Pero también hay algunos, sobre todo si es más pequeñito, que siguen mamando durante todo el embarazo. Y que después siguen mamando a los dos niños. Esto se le llama lactancia en tándem. Hay muchas madres que están dando el pecho al mismo tiempo a un bebé de dos meses y a un niño de dos o de tres años. Algunas madres lo encuentran muy agradable y lo están haciendo hasta que se destete al mayor y luego siguen solo con el pequeño. Otras no, otras les molesta que un niño mayor tan grande mame. Bueno, pues que lo desteten. Cada cual toma su decisión. Un regalo para toda la vida. Guía de la lactancia materna. El libro escrito por usted, pediatra Carlos González. Entonces, volvemos a la pregunta original. Dos años por lo menos de recomendación en torno a... Sí, sí, eso es lo que recomienda la OMS, UNICEF. ¿Hay algún mínimo? A ver, es que dos años es la recomendación médica. Es decir, la OMS, UNICEF o la Asociación Española de Pediatría, basándose únicamente en cuestiones médicas, hacen esta recomendación. Conviene dar el pecho dos años o más. ¿Por qué? Porque es mejor para la salud. Ahora, además de la salud hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, los médicos recomendamos que la gente haga ejercicio físico. Pero a mucha gente no le gusta hacer ejercicio físico. Ah, claro. Entonces, bueno, pues tienes en cuenta, por un lado está la salud, por otro lado está el tiempo que tengo, las ganas que tengo, pues a lo mejor no quiero hacer ejercicio físico, es tu decisión. El médico le da la información y luego cada cual tiene en cuenta todos los factores de su vida. Esto es lo mismo, no hay un mínimo, porque evidentemente hay madres que no dan el pecho ni un solo día y están en su perfecto derecho. Si no quiere dar, pues no da. Tiene usted su fanaticaca en Chile, ¿eh? Dicen, su sabiduría rescató mi lactancia. Anda. Ah, cuéntenos qué ha venido a hacer acá, me contaba Leslie Power que han estado haciendo una serie de charlas, lo voy a despedir pronto porque sé que ha tenido un día bastante extenso, me imagino que está muy cansado, y me gustaría saber hasta cuándo va a estar. Pues hasta mañana. Ya, o sea, ya esto es lo último. Sí, mañana doy las dos últimas charlas, una sobre la autoridad y los límites y otra sobre las necesidades afectivas de los niños y ya ha pasado, me voy para el Paraguay. ¿Y vuelve a Chile? Pues, pues tal vez vuelva, no sé, esto ya veremos. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ah, y un poco... ¿Cómo ha sido el feedback con las diferentes personas que lo han ido a escuchar? Bueno, no sé, es agradable ver que hay tanta gente que quiere escuchar las charlas. Sí, pero acá me preguntan, por ejemplo, haciendo mención a este libro y le voy a preguntar, lo voy a poner en Twitter ahí para que... ¿Tiene cuenta de Twitter usted todo esto? No. Oh, debería tener porque tendría... Ay, no, por Dios, tengo que dormir. Tendría varios seguidores. Mira, acá vamos a poner la pantalla para que la vea el doctor González. Mariela León le pregunta, ¿cómo sería un destete respetuoso según el especialista? A ver... ¿Complicada esa pregunta? Bueno, claro, es que habría que saber qué edad tiene el niño y si es que la madre quiere destetar o no. ¿Por qué? A ver, hay dos posibilidades, destetar cuando quiere el niño o destetar cuando quiere la madre, porque es muy difícil que coincidan los dos en el mismo día. Entonces, a veces ocurre que la madre querría seguir dando el pecho, pero el niño no hay manera, no quiere mamar más, y otras veces ocurre que el niño querría seguir y la madre, por lo que sea, le quiere destetar. Si se quiere destetar a un niño, pero no se tiene prisa, lo que se recomienda habitualmente es no ofrecer y no negar. No decirle al niño nunca, toma, quieres el pecho, pero cuando lo pide, lo mejor es dárselo rápido, porque si lo intentas prohibir, es el atractivo de lo prohibido. Parece, si empiezas a decirle, no, ahora no, bueno, cada vez lo pide más y es peor. Y lo que sí que hay que hacer es distraerlo con otras cosas para que se olvide de pedir. Es decir, si el papá se lleva al niño al parque y si está tres horas jugando con el niño, difícilmente va a decir, papá, papá, vamos a casa, que quiero teta. Ahora, en cuanto diga de casa, pues claro, la pedirá. Hay el tema de la subida de peso con lactancia materna, el principal motivo, la causa que los pediatras muchas veces llaman a destetar, ¿o no? Por exceso de peso. ¿Del niño? No, a ver, precisamente, es la lactancia artificial la que favorece la obesidad, no hay... No, pero bueno, justamente, vamos con una pregunta que no hace una mujer, la hace un hombre y le pregunta, ¿qué hacer en el caso que la mamá produzca poca leche o una leche muy liviana para saciar al bebé? A ver, claro, consejos médicos hay que ir al médico, ¿no? Hay que ir al médico o a la puricultora o a la matrona o a alguien que entienda que puede haber en general, pero claro, no sé si será el caso de este niño, para tener suficiente leche para el bebé, lo que hay que hacer es dar el pecho a demanda cada vez que el bebé pide. Ahora, también puede haber casos específicos en que el bebé no mame bien, por ejemplo, porque no tiene un frenillo que no puede mover la lengua, o que no esté bien colocado al pecho y puede necesitar ayuda específica para ver cómo lo hace. Y también puede haber mujeres que tengan problemas hormonales, que tengan una disminución de la producción de leche, aunque es muy raro. Cuéntenos un libro, doctor, ¿qué ha traído? Usted los puede ir mostrando ahí a esa pantalla, ¿de qué se trata para que la gente los conozca y también los pueda ir a buscar cuando hay interés? Bueno, Creciendo Juntos es para hablar quizá de niños un poco mayores y hablar de eso de la autoridad y los límites. Lo de las pataletas que le preguntaba. Lo de las pataletas y para explicar que los límites son de los padres. A ver, la autoridad de los límites, es la autoridad la que tiene que tener límites. La autoridad sin límites es tiranía. Nos empeñamos en ponerle límites a los niños cuando los que tenemos que tener límites bien claros somos los padres. Los padres no podemos gritar, no podemos pegar, no podemos insultar a los niños. Creciendo Juntos de la Infancia y la Adolescencia, pero con cariño y respeto, que son los pilares de los cuales usted basa su libro. ¿Un regalo para toda la vida? Un regalo para toda la vida, un título decididamente ambiguo porque no sabemos cuál es el regalo. El regalo es la leche que la madre le ha dado al niño, el regalo es el afecto que le ha dado, o el regalo es el afecto que el niño está dando a la madre. Que bueno, por eso tenemos los niños, para disfrutarlos. Yo creo que tener un hijo es el mayor regalo que podemos recibir jamás. Y mi niño no me come, que es para explicar por qué jamás de los jamases hay que obligar a un niño a comer. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué? Ningún motivo, bajo ningún concepto, de ninguna manera, ni por las buenas, ni por las malas, ni con amenazas, ni con gritos, ni con premios, ni con exhortaciones, ni con el avión no haciendo con el avión con la cuchara, no hay que obligar jamás a un niño a comer, porque cualquier niño sano, si le dejan en paz, come lo que necesita. En África el problema no es que los niños no quieran comer, es que no tienen comida. Un niño sano le dejan en paz y comerá lo que necesita, ni más ni menos. Si hasta los mosquitos cuando tienen hambre pican, y tienen cerebro de mosquitos. Interesante ese libro, se llama Mi niño no come. Me imagino que usted acá da consejos para prevenir y también resolver el problema de que muchas veces los niños no coman. Exacto. Lo difícil ha sido llenar un libro en todo, porque el consejo es muy sencillo, no obliga a comer al niño, eso hay que elaborarlo en 180 páginas. Perfecto. Y usted tiene un best-seller. Sí, bueno, sí, best-seller Bésame Mucho, que explica por qué los niños no quieren dormir solos, por qué los niños piden brazos todo el rato, los niños pequeños, se entiende, por qué los niños se ponen a llorar en cuanto su mamá desaparece de su vista, y explica que eso es normal y que los niños ni están malcriados, ni les están tomando el pelo, sino simplemente los niños necesitan estar con su mamá. Así de simple. Bueno, doctor, le queremos dar las gracias por este tiempo en el canal 24 horas. Sabemos que ha tenido un día bastante extenso, ha tenido bastantes charlas que van a continuar durante este día viernes y vamos a ver si lo tenemos de regreso pronto por nuestro país. El día menos pensado. Y bueno, uno nunca sabe, nunca sabe, pero son temas que nos queríamos hacer cargo porque durante las madrugadas son muchas las mamás que están dando lactancia y es un tema que siempre me piden, por más que de repente uno no sea, yo no tengo ni siquiera hijo, imagínese, así que no soy un experto en este tema, me dicen por ejemplo acá que la leche delgada es un mito, hay temas que de repente uno no maneja muy bien, pero yo sabía que le interesan bastante a nuestra televidente, así que por eso queríamos tenerlo y tenerlo en directo para tener también esta posibilidad de hacer estos feedback. Así que un buen regreso a su país, haz una escala por Paraguay. En Paraguay, por favor. Y felicitaciones porque sé que tiene bastante gente que, bueno, de hecho le están pidiendo que se haga una cuenta de Twitter y tiene bastante cariño. Pediatras como él necesitamos en nuestro país, dice Lola Soledad. Así que sería un hit. Bueno, pues muchísimas gracias, encantado. Cuídese. Donde también vamos a integrar a nuestros televidentes. Ustedes nos pueden enviar preguntas si desean a través de las redes sociales para Carlos González. Algunas madres que amamantan a sus hijos se sienten esclavas. ¿Nos podría explicar por qué se produce esa sensación? Se sienten esclavas de dar leche, ¿cierto? Pues no sé, es un misterio porque yo las que conozco están muy contentas. ¿Sí? ¿No hay una sensación como de tener que cumplir muchas veces? Bueno, quizá el problema sea que a veces a las madres se les ha dicho que sigan un horario rígido, que den el pecho diez minutos de cada lado, cada tres horas. Y claro, eso sí que es muy esclavo. Estás todo el día pendiente del reloj. Si el niño llora, tienes que oírlo llorar durante media hora porque todavía no le toca. Pero cuando se da el pecho a demanda, pues es una cosa muy sencilla, muy fácil. Puedes ir a cualquier lado con el niño sin preocuparte, no tienes que llevar nada. Es una cosa práctica y cómoda. Sí, entonces no hay que poner estos límites, estas reglas, estos horarios que muchas veces se recomiendan. No, no, en absoluto. Esos horarios solo sirven ahí sí para esclavizar a la madre. Solamente. Y ahí viene lo que le decía yo al principio. Yo supongo que debe ser eso. La lactancia. La lactancia es fundamental. Damos la bienvenida aquí al canal 24 horas. Hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha tenido un día bastante extenso, se podría decirlo. Contaba que lo había visto en la mañana acá con Mauricio Bustamante y la Consuelo Saavedra. En esta visita que usted está realizando en nuestro país, lo trae, de hecho, Nacimiento y Crianza, esta organización fundada por la psicóloga Leslie Power. Queremos comentarle y hacer una conversación. Queremos hablar de un tema que le interesa mucho a nuestro público, en especial al femenino. Cómo amamantar a los hijos, cómo criarlos y también cuánto regalonearlos. Hay que poner límites. Cuánto. Bueno, esta Semana Internacional de la Lactancia se están realizando diferentes actividades en nuestro país y nos visita acá en el estudio el pediatra catalán y experto en crianza con apego, Carlos González, a quien le...